Vamos a hablar del proyecto Vía Expresa del Sur, que beneficiará a más de 74 mil vehículos en la ciudad, cuando se termine. Y lo que sucede es que todavía no se ha empezado. La Municipalidad de Lima aún debe expropiar más de 800 predios para poder iniciar con las obras y con la construcción. Vamos a conocer los detalles de este relevante proyecto en nuestro siguiente informe. Su construcción estaba prevista desde hace casi 60 años. A pesar de que en el 2012 se anunció su ejecución, han pasado cinco y esta obra no tiene cuándo empezar. Allí sí el contrato está firmado, el contrato se ha terminado entre la Municipalidad de Lima y la empresa, creo, Graña y Montero. De manera que para mí resulta en este momento inexplicable que todavía no se hayan instalado los patios de trabajo. La Vía Expresa Sur conectará Barranco, Surco y San Juan de Miraflores en solo cinco minutos y será la extensión de la vía ya existente. Tendrá cinco intercambios viales, tres puentes peatonales y una vía alterna para el Metropolitano. La Vía Expresa Sur está proyectada para empezar en el cruce de las avenidas República de Panamá y Paseo de la República. Atravesará el distrito de Surco por aproximadamente 4.6 kilómetros. Finalmente desembocará aquí, en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 12. Este proyecto que se estima beneficiará a más de 74 mil vehículos diarios, está a cargo de la empresa Graña y Montero, quienes explicaron por qué a pesar de que la obra ya cuenta con el visto bueno para su ejecución, ni siquiera se ha comenzado. Desde el año pasado, desde agosto del año pasado, se ha empezado a trabajar con lo que es la liberación de predios para poder hacer la obra. Esta liberación de predios no es nada más que la expropiación de aproximadamente 800 inmuebles que se encuentran dentro del trazo original de esta obra, espacio que debía estar libre y ahora se encuentra ocupado. De estos, aproximadamente 300 tendrían títulos de propiedad y servicios básicos. En su momento, deberán ser demolidos, al igual que parte de los terrenos que ocupan instituciones, como los colegios Champañat y Jairán Bingham, la Escuela de Fútbol del Potrero y la Base de las Palmas de la Fuerza Aérea Peruana. Es responsabilidad de la Municipalidad de Lima, que nos entregar los predios liberados, pero todo en coordinación con nosotros. Ahora, cuando acabe este proceso, ¿cuánto van a demorar ustedes? La obra, una vez que está liberada la zona de trabajo, son dos años de obra civil. La tina, en su recorrido por obras de la ciudad, llegó hasta la zona reservada para la obra, aquella que se contempla en el trazo original y conversó con los residentes que la ocupan y que tendrán que ser desalojados. Han venido de la vía expresa, nos han pedido datos de cada persona, cuánta familia vive, en todo, ¿no? Y de ahí nos dijeron si pacíficamente nos podríamos salir, nosotros estamos de acuerdo, pero que sean conscientes, porque tantos años. Hay preocupación, bastantes cosas, que verdaderamente, ¿dónde vamos a ir? Esta obra costará 200 millones de dólares y se firmará una adenda para crear una vía adicional para el Metropolitano, lo que sumará 35 millones de dólares adicionales al presupuesto. Estará concesionada por 40 años y lo que la ciudadanía espera es que se empiece de una vez con su ejecución, tan necesaria para aliviar el caótico tránsito vehicular en la zona sur de Lima.